¡Hola! Me llamo Danalón. Tengo 10 años y vivo en Buenos Aires, Argentina, con mi papá, mi mamá, mi hermanito Darío, mis cuatro gatos y mi perra. Esta es toda mi casa. Esta es mi gárgola que se llama Arturo, pero yo le digo mojonturo. Y esta es mi huerta donde plantamos muchos tipos de plantas, como por ejemplo el tomate. Acá está mi casa de muñecas. Tengo muchos juguetes. Tengo mis escenarios para crear historias. Aquí está mi hermanito jugando. Acá está la biblioteca. Es muy hermosa. Tengo muchos libros. Y una historia que me inventé llamada Paloma, Dana y el salvamiento de la tierra por el malvado Senos. Es una historia muy linda. Y estos son mis papás. Y acá está mi cuarto. Lo que más me gusta hacer es taekwondo. Y este es mi dobok. Estoy en cinturón punta verde. Por acá está la cuarta de mis papás. Luego está la cocina. Y por aquí es donde enterramos la pachamama, que significa madre tierra. Se celebra en agosto y se dan muchos tipos de ofrendas, como por ejemplo el tomate, el vino y otras cosas más, que sería una lista muy larga. Y acá les presento por último la bolsa de boxeo. Cuando pase la cuarentena voy a ganar más torneos y seguro voy a tener más medallas. Y hoy volvés de nuevo a las clases presenciales, hija. Sí. ¿Sí? Te doy cuenta. ¿Vos a volver a ver al sabón? Sí. ¿Estás nerviosa? No estoy nerviosa. ¿No? No. No. ¿Qué es lo primero que le vas a decir al sabón? Que es un honor volver a verlo, diría yo. Me haces demasiado este pelo. Bueno, terminamos. Gracias, ma. De nada, mi vida. Gracias. ¡Papá! Gracias, papá. Barbijo. Y nos vamos a la clase. ¡Apá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Aquí acá! ¡Hola! ¡Hola, sabón! ¿Todo bien? Adelante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así, de costadito. Muy bien. Un poquito de alcohol. Salude, saludo a los compañeros. ¡Hola! ¡Al trabajo vamos! ¡Posición de combate! ¡Ay! ¡No se me caigan, eh! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! Estuvo genial. Sé que piensan que es difícil entrenar con barbijo, pero a mí no se me hizo tan difícil. Sentí mucha alegría volver a ver a mis compañeros de frente, de vuelta. ¡Era increíble! ¿Fue muy distinta la clase de taekwondo a como era antes de la pandemia? Sí, es muy distinta las clases de taekwondo junto que por las clases por Zoom, pero tiene algunas cosas diferentes porque no nos podemos reunir todos juntos. ¿Qué piensas de los cortes de pelo que te hizo tu mamá? Me gusta que me corte el pelo a mi mamá y a mi papá no. ¿Con tu familia hicieron alguna actividad especial durante la cuarentena? Hice una carta en la cuarentena para mi abuela porque mi abuela no sabe usar la tecnología, así que le mandé una carta hablando de cualquier cosa que escribía en ella y la mandamos a Salta porque ella vive allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!